El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira con Margarita Sánchez En el control master de visión, Álvaro Quique de Gado Galvis Por quien seguimos orando para que se recupere pronto En la ciudad de Bogotá Y Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Le decimos bienvenidos a las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia y de la forma como no las presentan En Perú Buen ejemplo para aplicarlo en cada una de las cuatro ciudades en las ciudades de Colombia En cada una de las cuatro ciudades del área metropolitana Cámaras de seguridad que garantizan la tranquilidad de los residentes En Florida Blanca capturadas dos fleteras en una B-Wish que con otros doñeros en moto Atracaron a un ciudadano en el barrio Porvenir En Cali, en la vía Popaya, la policía de tránsito sigue bajando polizones que armados con cuchillos, machetes Y hasta armas de fuego se suben a las tractomulas En Cúcuta, capturado este venezolano David Cosué Ven como hoyos de 23 años Con 17 paquetes de marihuana creepy Y dos pistolas Dos proveedores para pistola Una subametralladora Y también un proveedor En Pío Negro, Santander, así se ve camión chimenea vía la costa Bucaramanga No se sabe cómo pasó por los puestos de control de la policía Que hay entre el playón y Bucaramanga Pero lo cierto es que seguía echando humo En Florida Blanca, volcado Resultó este vehículo que al parecer por exceso de velocidad Se estrelló contra la estación de Metrolínea frente al estadio En la autopista a pie de cuesta, tres heridos En Santa Marta, a trompadas, solucionaron el impase Que en medio del licor tuvieron dos sujetos en pescaíto Porque uno le dijo al otro marica En el día de hoy y de ahora en adelante se llama Operación Despeje Estamos ya cansados de ver que hemos subido un 40% el número de compañeros En Bucaramanga el director de tránsito puso en marcha la Operación Despeje Para recuperar el espacio público en cabecera Porque no valen los cepos, no valen las grúas La gente sigue teniendo incultura y parqueando donde les da la gana En Medellín tenemos el video de apenas ocurrió el asesinato de tres ocupantes del carro Por parte de un motociclista al que le pegó por detrás Y que se la dio de macho y mató a los tres En Fiedecuesta, bus estrellado contra el separador Bus de Transfiedecuesta se estrelló y hubo seis personas heridas Porque el conductor parecía una loca en chancletas Rebasando a todo el mundo a alta velocidad En Bogotá tres conductores resultaron heridos en el barrio Villagloria Donde al parecer el conductor de un vehículo de carga pesada perdió el control Y le pegó a otros dos carros que quedaron atrapados los conductores en la cabina En Cúcuta, esta es el de 22 años Que vestido como una mujer Entró a una iglesia cristiana con peluca, tacones y gafas La loca esta, ya lo esperan en la cárcel modelo Para ver si es loca de verdad los presos hambrientos de sexo Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec, revisión técnico-mecánica confiable Seguimos en impacto, no se pecho y no arriba Vamos a comenzar con el desarrollo De las más importantes noticias del día en Colombia Aquí está esta primera noticia Aquí es cuando en la vía, perdón, esto es en la capital peruana En Lima, Perú La gente está cansada de la inseguridad De que botan basura a la calle De que hay delincuentes armados De que consumen vicio, consumen trago en la calle Entonces las cámaras de seguridad Que ojalá las implementen aquí en Bucaramanga Y en cada una de las cuatro ciudades Pero que la gente pague Desde el comienzo veemos como esta niña Bota la basura y mire lo que le dice Para el señor del buro blanco y buro negro Para el señor del buro blanco y buro negro 0,0... No puse desde el comienzo, Margarita, donde decía la... Se les recuerda que está siendo grabado por cámaras de seguridad de la enfermedad hipnótica. Tenga la probabilidad de aliviarse. Gracias por su compañera. A los dos sujetos que están tomando cerveza, se les recuerda que está prohibido consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos. Se les invita a retirarse del lugar. Caso contrario, se les enviará nuestra unidad motorizada para su intervención. Atención, amor, a ver vos. Atención, acuado a ver vos. Usted está siendo grabado y monitoreado por cámaras de seguridad de la enfermedad hipnótica. Usted será denunciado por acción física. Por favor, le tiene. A este equipo electrónico se le denomina Alconvox, el mismo que se integra la cámara de seguridad instalada en el mismo punto, llevando la señal digital por su propia red de fibra óptica, para ser monitoreada y grabada, y en tiempo real, a través de un perifoneo o alarma de sirena, puede disuadir al sospechoso o delincuente en actividad. Gracias a los resultados positivos de varias intervenciones realizadas mediante este sistema, los vecinos de estos sectores se sienten seguros y muy agradecidos de hipnótica. ¿Para qué? Estamos agradecidos también con la empresa hipnótica, todos los moradores de los vehículos de las flores, los vecinos. Ha disminuido la disculpencia, los delincuentes saben que hay cámaras de seguridad no entran. Excelente, el servicio es muy bueno, la seguridad en realidad estamos a 100%. Nuestra única intención en Jaén como empresa es construir un Jaén seguro, y es por ello que nosotros estamos con todo el equipo humano que trabaja en hipnótica, día a día, contribuyendo a que se reduzcan los actos delincuenciales en Jaén. Nosotros hemos convertido todas las zonas que tiene la empresa hipnótica, como es la organización de las flores y otras urbanizaciones, en sitios seguros. Así como hemos convertido esas urbanizaciones seguras, podemos convertir también, y se puede convertir un Jaén seguro, con el trabajo coordinado, mancomunado entre todas las autoridades, empresas privadas y población organizadora. Así es que debe ser, y así es que esperamos que se construya. Aquí en Bucaramanga ya se está llevando esa iniciativa en algunos sectores de la ciudad, como en el barrio Alarcón, pero hay que decirle a los vecinos que eso cuesta y que hay que pagar, que hay que pagar un servicio telefónico, que hay que pagar un mantenimiento, que en el recibo del agua o de la luz podemos hacer que nos pagares, que nos descuenten 10 mil pesos mensuales, no es mucho por la seguridad y porque hay material probatorio para cuando estén metiéndose en una casa, cuando estén atracando, cuando estén desde la moto robando, que se meten en contravía para un accidente, cualquier caso, hay que pagar, eso no es gratis, porque si nos atendemos a que todo lo haga la policía o las autoridades estamos jodidos si nosotros tenemos que hacer algo. Saludo para Santiago Ochoa, Tolosa, desde Charta, Charta, en el departamento de Santander, muy cerca a Bucaramanga, que están en la sintonía, Adriana Rocío Mejía Suárez, Rosalba Romero Martínez, Mayni Ortizo, Corro Prada, Julieta Astro, Luis Alfonso Cáceres y Pablito Coronel. Saludo motero para los que están en la sintonía. Vamos con toda esta noticia, ahora es con dos ñeritas, estas dos que fueron capturadas. ¿Qué pasó con ellas, Coronel? El plan choque, el que hace la paga, la policía metropolitana de Bucaramanga, más cerca al ciudadano, es informada por un ciudadano que le habían cometido hurto, unas pertenencias, es así como iniciamos una persecución y capturamos en flagrancia a una persona de exceso femenino de 30 años y a un adolescente de 17, los cuales en compañía de dos sujetos de exceso masculino le habían cometido hurto. De esta forma la policía nacional nuevamente actúa y deja a disposición de la autoridad solo competente aquellas perras que están cometiendo delitos, porque en Bucaramanga el que la hace la paga. Invitamos a la comunidad para que siga utilizando la línea de emergencia, el 123, desde cualquier teléfono móvil. Bueno, aquí, si bien, Coronel Rodríguez, lo bueno es que aquí, en este caso capturaron a esta ñerita de 30 años. ¿Qué pasa con ella? Ella con otra ñerita de 17 iban en esa moto B-Wiz que también la van a perder, la pierden porque va por extinción de dominio, porque además fue cogida haciendo un delito, cometiendo un delito. Las doñeras fleteras, con otros doñeros fleteros en otra moto, atracaron. Ellas les llevaron las armas después de que cometieron el atraco. Las autoridades las siguieron, los otros se fueron. Las tontas las usaron, estas tontañeras las usaron los ñeros para que llevaran las armas después del atraco. Ellas quedaron embaladas y los ñeros libres, pero según ya lo que dice la policía serán capturados, porque ya las ñeras cantaron quiénes son los ratas, dónde viven y en qué motos andan. Vamos con más noticias. Esta es la vía Cali, Popayán. Miren lo que hace la policía de tránsito y transporte, excelente trabajo que hace. ¿Qué es lo que hace la policía? Pues aquí bajó a los polizones, que se suben a las tractomulas, que van a las tractomulas, que aprovechan en los peajes, que las tractomulas paran sin que el conductor se dé cuenta, a veces se les suben y así se dé cuenta el conductor. Los desgraciados dicen, pues si quieren bájenos, con cuchillos y pistolas y machetes los amenazan. Quieren subirse. Muchos de ellos, la mayoría venezolanos, que ahora están andando por las carreteras, y delincuentes venezolanos que salen de las cárceles, porque el Estado Maduro ya no tiene plata para alimentar en las cárceles. Entonces, ¿qué les dicen? Que los dejan libres, pero con el compromiso de que se vayan y los votan en la frontera. Así deberíamos nosotros hacer con los delincuentes que cojan aquí en Colombia, sacarlos y votarlos en la frontera, meterles cárcel y darles una planera bien buena, como hacían los venezolanos con los colombianos cuando los colombianos iban para Venezuela. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana, calle 33, número 3535, domicilios al 316-495-7686. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40.000 pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Saludos, motero, para más televidentes que están en la sintonía. Nos informan que hace aproximadamente hora y media, una avioneta de la... una avioneta privada, cargada con cocaína, se estrelló en el aeropuerto de San Antonio de Táchira. ¿Qué pasa con ese aeropuerto? Era antes comercial, aterrizaban aviones. Pero como el régimen de Maduro tiene el cartel de los soles con los generales, entonces ese aeropuerto lo convirtieron, prohibieron los vuelos comerciales y ya tienen que ser solo vuelos militares o vuelos del gobierno nada más. ¿Y qué pasa? Pues estaban sacando la droga que llegaba de Cúcuta, la pasaban al aeropuerto de San Antonio, allí hacían los controles, descargaban la droga y la mandaban para el exterior del cartel de los soles. Las cantidades de avionetas con droga a Estados Unidos, a Centroamérica, a Europa salían desde el aeropuerto de San Antonio. Pues una de esas avionetas se estrelló y ahora sí con mayor razón Trump va a tener motivos para darle duro a Maduro. En la óptica Ojos 2020, ¿qué pasa en la óptica Ojos 2020? En la óptica Ojos 2020, María Navarro López está con impacto y fue a comprar los lentes allí por solo 40 mil pesos. Lo mismo que Víctor Vázquez, el atleta de Motosport, que está con impacto y también estuvo allá en óptica Ojos 2020, en la calle 35, 1241. Vaya usted también, metro más arriba para que adquiera las gafas del sol y la promoción de los miércoles con el 30% de descuento en óptica Ojos 2020. Vamos con más noticias. Y esta noticia es en Cúcuta. ¿Qué pasó en Cúcuta? Pues fue capturado este venezolano. Aquí el allanamiento de la policía, escuchemos. Aquí cuando le cae la policía al venezolano de 23 años. ¿Qué pasa con ese venezolano? Se llama David José Bencono Hoyos. Tiene 17 paquetes retangulares de marihuana tipo Krikibi escondidos debajo de la cama y en otros sectores. Con un peso de 8.500 gramos. Dos pistolas Pietro Vereta calibre 9 milímetros. Dos proveedores para esas pistolas. Una subametralladora. Un proveedor para esa pistola. David José Bencono Hoyos es el distribuidor de armas de fuego provenientes de Venezuela para los grupos delincuenciales, o sea, para todos los delincuentes que en Cúcuta necesitaran un arma, pues él le llevaba a cambio, le pagaban con coca y con marihuana, pero lo capturó la policía. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Por Plas, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la Carrera 18, número 4802 Esquina La Concordia. Saludos, motero, para mi amigo Celino Parado, en el centro de Bucaramanga, que está en la sintonía, un hombre que le gusta la seguridad, que dice que José Velázquez se lace a la alcaldía, yo no sé, todavía no sabemos nada, toca esperar, pero lo cierto es que hay que inscribir la cédula. Si usted vive en cualquiera de los municipios del área metropolitana, pero su actividad comercial o residencial, usted la hace aquí, inscriba la cédula aquí, porque cualquier medida de prohibición de parrillero, de pico y placa para motos, ustedes son los perjudicados y si le llegan a meter pico y placa en los otros municipios. Aquí debemos es quitar el pico y placa, debemos es tener autoridades más férreas, con cámaras de fotomulta para todos los más parqueados, pero pico y placa no, pico y placa hay que quitarlo, eso es traer más motos y más carros a la área metropolitana, porque si ponen pico y placa y previsión de parrillero, ¿qué pasa? Pues nos compramos otra moto, nos compramos otro carro, ¿y qué pasa? Pues se llena más de motos y de carros y la contaminación es peor y la movilidad peor, la accidentalidad, todo. Aquí debemos tener un alcalde que se preocupe por nosotros, por eso es que es importante que usted inscriba la cédula de Bucaramanga y vote por un candidato, ojalá el que ustedes quieran, pero el que sea bueno. Cerrado Montenegro, Fernando Pinto y Mauricio Rueda también están en la sintonía. Noticias, noticias en Río Negro, Santander, mire este camioncito, ¿qué tal, no? ¿Cómo le parece este camión chimenea vía la costa atlántica Bucaramanga? No se sabe cómo pasó en los puestos de control de la policía de tránsito, que están a lo largo de la carretera y que eso sí paran a todo el mundo, pero raro, que a un camión de esos no lo para, ¿qué pasaría con la policía de tránsito? ¿Sería que recibieron algo? ¿Dónde están los operativos también de las autoridades ambientales? De los que se pelean por la plata como carroñeros, los del área metropolitana y los de la CDMV, la sobretasa ambiental. ¿Qué están haciendo con esa plata? ¿Por qué no controlan? Y en vez de estar jodiendo y proponiendo que día sin moto y día sin carro, ¿por qué no controlan estas chimeneas? Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos. Carrera 27, número 4860. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado La 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.hoteldoradolasetenta.com Allá en Medellín, en el Hotel Dorado La 70, en la 70, más arribita de la Avenida San Juan, es donde yo me quedo. ¿Por qué? Porque es un hotel de lugo, bonito, económico y con todos los detalles. Bien, Margarita. Bien, Margarita. Saludos al doctor Germán Toro. Mauricio Rueda está en la sintonía. Marcela Rey. Y también desde el barrio La Independencia está en la sintonía. Javier Novoa está en la sintonía. Muchas gracias. Nelson Flores y Fernando Gutiérrez, que está duro. José, ¿por qué le tapan la cara a los delincuentes? Pues, ¿qué toca? Porque hasta que no lo judicialicen, hasta que el juez de control de garantía no le mande para la cárcel, no se les puede mostrar la cara porque después le mandan a la policía. Por habernos suministrado esas informaciones. Esto es en Florida Blanca, en la vía Piedecuesta. Mire este vehículo, este carro que resultó volcado. ¿Por qué? Porque iba el conductor corriendo como una loca en chancletas a altísima velocidad. No se sabe qué fue lo que pasó. Le ganó la curva, se le atravesó a alguien. Lo cierto es que se estrelló contra la estación de Metrolínea, ubicada frente al estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Florida Blanca, en la vía Piedecuesta. Daniela Salcedo también corre como loca en chancletas en esa moto. Esperamos que se controle, Daniela. Restaurante mi viejo sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica con FIARG. Saludos a mi amigo Huber Galvis Durán, el contador público que está en la sintonía, especialista en el tema de las cuentas y la tributación. Huber Galvis Durán, yo lo recomiendo. Saludos, mi amigo, y gracias por todo su comentario. Marcela Rey, Gerardo Arguello, desde Mariapaz, en el norte, también en la sintonía. Estas noticias en Santa Marta, mire a trompadas cómo se agarraron estos tipos. ¿Por qué? Porque al parecer uno le dijo marica al otro. Entonces estaban borrachos y no valió que la gente los tuviera, que las muchachas trataran de controlarlos, que no se agarraran a pelear. El flaquito y el otro barrigón. Bueno, lo cierto es que se agarraron. Póngame al final del video cómo se dan en la mula, cómo se dan en la mueca, a pesar de que la gente intentaba, Margarita, al final del video, cómo la gente intentaba de todas maneras separarlos, y aquí cuando el uno ya estaba montando al otro, el más buchón ganándole con el peso al otro. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo, gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta, gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludos para Maris Navarro, que está en la sintonía. Siempre para Alfredo Carrillo Leal, Yanifer Gómez, Orcas Telles, Teodora Gómez, Teo, Mujer Bonita, Negra, Hermosa, Diana Pérez, también en la sintonía, María Aria, Nubia Estela Reyes Rodríguez y Yuri Starazona. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. El director de tránsito estaba mamado de estar escuchando a la gente de cabecera que por favor mandara a los operativos, que mire que un carro se estacionó frente a mi casa aquí, que los carros que van para esa empresa, que se estacionó aquí frente a la empresa, no deja entrar, no puedo salir, no puedo sacar. Y de verdad, qué gorro. Y a pesar de que hay parqueaderos, la gente prefiere pagar 200 mil pesos, que vale la multa, 70 mil la grúa y 30 mil pesos de patios diarios, que pagar 3 mil pesos por cochinos. Y yo estoy de acuerdo en que metan más grúas y más cepos. En el día de hoy y de ahora en adelante se llama operación despeje. Estamos ya cansados de ver que hemos subido un 40% el número de comparendos a los diferentes infractores por las diferentes infracciones que hay en el Código de Tránsito y vemos que no hay una acogida por parte de la ciudadanía. Por eso invitamos a la ciudadanía a que entiendan que tránsito lo que trata de dar es una mejor seguridad en las vías y una mejor movilidad. A partir de la fecha estamos arrancando con unos grupos masivos invadiendo, diría yo la palabra, entre comillas, sectores, con todas las unidades UBIS o de CEPOS que conocen ustedes, con bastantes agentes para tratar de hacer unos despejes masivos del sector. Hoy nos encontramos en la comuna de Cabecera y eso es lo que estamos ahorita en este momento, logrando un mayor despeje para una mejor seguridad de todos los bumagueses. 4PLAS, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en achasorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. 4PLAS, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Saludos para los amigos que están en la sintonía. Cristiano Ochoa, María Luisa Ortega Rodríguez, Yomara Silva, también para Mariela Díaz, Óscar Telles, Marito Acosta, Celino Parada, Desayuno Sorpresa Las Maianitas también, Iván, ¿quién más? Uber Galvin Durán, Fernando Gutiérrez, mi amigo Fercho Martínez, Fernando Martínez, de la licorera de la Casa El Venado, ¿cómo es el venado? La discoteca El Venado y la Casa de Fercho, la Casa de Festejo, Laurita también. Alfredo Carrillo Leal, en la sintonía también Oscar Dueña, Rosalba Romero Martínez, Yomara Cristina Villamizar Granados, Laura Cristina Rueda Pineda y José Martínez, Oscar Telles, también en la sintonía. Bueno, vamos con noticias. Esta es en Medellín. Este es el video. No lo puedo mostrar todo porque está muy dantesco y hay muertos y hay heridos y mucha sangre en el piso. ¿Recuerdan ustedes el caso del fin de semana en donde un motociclista le pegó por detrás? Ya, cámbialo, cámbialo, por favor. Le pegó por detrás a un carro y en el carro iban cuatro muchachos. Pues en el cuatro muchachos, motociclistas, como eran cuatro, pues se fue y se armó con un arma de fuego y le vino y le disparó, mató a tres y dejó herido a otro. Eso ocurrió en Medellín, en el sector del Jardín Botánico de Medellín y a los tipos ya capturaron. Vamos con noticias. Esta noticia es en Pidecuesta. Mira este bus de Transpidecuesta como una loca en chacletas. Venía por toda la autopista y se estrelló contra el separador, allá por el lado del, creo que es, ¿cómo es que se llama? Bueno, antes de llegar a Cajazán. Lo cierto es que los señores de Transpidecuesta y Translebrija no están haciendo las cosas correctas. Están recogiendo pasajeros donde les da la gana. Y por ser un servicio no metropolitano, sino intermunicipal, deben obligarlos a que tienen que parar solo en donde salen y a donde llegan. Nada más, así como Flota Cáchira, que tampoco puede recoger pasajeros en la vía. La Pellier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Restaurante Dinamar. Abierto a las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo, barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Bueno, ahí está Restaurante Dinamar frente a la bomba por la carrera 21 antes de llegar a la quebrada seca. Saludos para todos los televidentes que nos sintonizan. Vamos con esta noticia. Esta noticia, caramba, se me perdió aquí en la continuidad. Esta es en Bogotá, mire este camión o esta tractomula, se volcó porque venía a exceso de velocidad. El tipo no pudo controlarla, venía frenando tanto, se le recalentaron los frenos. Los conductores quedaron atrapados. Adelante menos cinco segundos más. Donde le pegó a otros dos carros, a dos furgones, que los conductores estaban dentro de los furgones y vea cómo quedaron atrapados. Uno de ellos quedó que no podía. Lo malo es que la gente se acercaba, unos se acercaban a ayudar y otros se acercaban a robar, a ver qué robaban, la carga o robaban al conductor. Lo cierto es que esta tractomula se volcó en Bogotá, en el sector de Villa Gloria. Qué tragedia la que ocurrió. Vamos con más noticias. En Cúcuta, mire este delincuente vestido de mujer, entró a una iglesia cristiana en el barrio Ospina Pérez de la Ciudadela Guanatolaya, vestido como una mujer, con peluca, con gafas oscuras, toda loca, caminando finito, desgraciado. Pues ya lo mandaron para la modelo y allá debe estar pagando como una mujer en medio de todos esos presos ávidos de sexo. Porque esos desgraciados que hay así, mire cómo los tratan allá. Y lo mismo a los violadores, a los que tratan a las mujeres, matan a las mujeres o golpean o están por violencia contra las mujeres o ponen asistencia alimentaria. Seguridad Ciudadana, la página ya no se llama Seguridad Ciudadana, ahora se llama Seguridad Ciudadana, que usted tiene otro nombre, pero usted puede buscarla en este número, 318-464-6917. Repito, para que usted reporte al WhatsApp cualquier emergencia, 318-464-6917. La página antes se llamaba Pepito Pérez, ahora se llama Seguridad Ciudadana, 318-464-6318. Bueno, seguimos, señoras y señores. Margarita Sánchez estuvo en el Control Master de Emisión. Yo les agradezco que, por favor, mire, tenemos 20 mil televidentes solo por Internet, que nos ven por Facebook en vivo, pero necesitamos que llegues tú a más. Entonces, usted cuando la página la tenga ahí, le da, donde Margarita le muestra que le se pone azul, a la parte superior derecha, usted le da, toca ahí para que le diga, me gusta la página. Va, busca el video en vivo. Cuando busque el video en vivo, le sale en la izquierda, de la esquina de abajo de la izquierda, del celular, unos globitos. Le da, toca ahí, luego toca a la derecha, donde dice compartir en grupos, y comparten todos los grupos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Margarita Sánchez estuvo en el Control Master de Emisión, Álvaro Quique de Cao Galvis. Seguimos orando por usted para que Dios lo recupere. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, y este servidor, José Velázquez Pereira, les hace el saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Bendiciones. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias.